...directamente en el juicio por la muerte de Fernando, en una jornada, quizá la más dura, en la jornada de ayer, con la descripción del perito, el que realizó la autopsia, afortunadamente el tribunal autorizó que no se muestre el video de la autopsia delante de los padres, ya el dolor que sufren esos padres ya hubiera sido demasiado, este hombre lloró ante el tribunal y dijo que en su vida había visto un daño semejante que era imposible salvarlo. Es la frase destacada de la cantidad de testimonio que se registraron durante la última audiencia, hoy continúa justamente el juicio, declaran seis testigos, peritos por el juicio a los rugbyers, una criminalista, se va a referir a la huella de calzado que Fernando Baez Sosa tenía en el rostro, dos personas que fueron testigos de actuaciones en la causa, dos peritos y un funcionario judicial. Fue la jornada donde también pudimos verle el rostro a cada uno de ellos, sin barbijo, frente al tribunal, si bien se habían conocido algunas imágenes previamente, ayer pudimos verle la cara detenidamente a cada uno de ellos. Continuará también su declaración en el día de hoy el funcionario criminalista que dio cuenta de la identificación de cada uno de los imputados en los videos que se registraron también por parte de los propios acusados. Video donde se los ve corriendo, video donde se ve a otro grupo caminando, video donde se los ve ingresando al domicilio, video donde se los ve minutos después del crimen en un local de comida rápida. Bueno, toda esa secuencia que es fundamental. Video también donde se lo ve a uno de los acusados devolviéndole celular y pertenencias a otro, lo que podría derivar quizás en una situación de premeditación del ataque. Testimonios de la última jornada. Fue una jornada importante porque se pudo ver los rostros de los ocho acusados sin el tapabocas. Rostros que mostraban no se sabe muy bien qué sensación. Lo único que se sabe es que cuando se empezaron a difundir los videos, porque hoy hubo muchos videos dentro de la sala, ellos evitaban mirar la pantalla. Muchísimos testimonios, muchísima información de esta jornada que ha sido muy dura también para los padres de Fernando, quienes por momentos salieron de la audiencia, no pudieron tolerarlo, no pudieron presenciar, ver a su hijo en ese estado. Una experiencia muy buena donde pude dar tecimonio de todo lo que habíamos realizado en la operación de autopsia y bueno, tratamos de dejar claro las causales de muerte de la víctima, Fernando. ¿Cuáles fueron esas causales de muerte? Traumatismo grave de cráneo por múltiples golpes. ¿Esos golpes los recibió a partir de las patadas que él recibió? Sí, sí, sí. ¿Es real que a pesar de que hubiese recibido, Fernando, atención médica al instante, no hubiese logrado sobrevivir? Sí, tenía lesiones incompatibles con la vida, que son muchas lesiones en el sistema nervioso central que, bueno, por más que esté, como me preguntaron, fuera del hospital, creo que no hubiese posibilidad de salvarse. Doctor, usted está acostumbrado a ver estos casos de manera permanente. ¿Cómo lo ha vivido durante todo este tiempo? La verdad que es muy fuerte, siendo padre, era... No.